¿Traicionarías a tu única amiga teniendo una relación con su esposo? No. En lo personal no me parece moralmente correcto. No. No, simplemente todo lo que se hace en esta vida se paga y yo sí creo en el karma y sinceramente no está como en mis principios de hacer eso. No, jamás. Porque la amistad yo creo que debe una confianza que no se debe romper por ningún motivo. No, porque pues es mi amiga y tengo que respetarla a ella como mi amiga y no se ve bien. Ay, ay, pues hice tantas preguntas que ya no sé ni por... Bueno, vamos a empezar por la respuesta de Julieta y después ya me voy con Mario y con Irene. A ver, Julieta, ¿pensaste lo que te dije? Sí. ¿Es alguna venganza? No. ¿Qué es? Es que no le encuentro palabras a eso. La verdad, ya lo pensé y no sé. Más bien... ¿Me puedes voltear a ver? Es que pasa que luego yo... ¿Es amor? No, no creo porque luego yo me siento sola. Yo me siento... Te voy a decir porque sé que no es amor, mi vida. Porque cuando dijiste no le encuentro palabras a eso, ahí está la respuesta. Para mí, cuando tú te enamoras... ¿Te has enamorado alguna vez? Sí. Enamorado. Sí. Del papá de tu hija. Sí. Qué bendición. Fue cuando la engañaron, Rochila. Pero qué bendición, le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque esa nena es producto del amor. Sí, por eso yo decidí tenerla. Si engañó él, problema de él. Sí, él es el que se está perdiendo. Perdón, yo pienso que fue el amor a primera vista. Porque ahí está. Eso no existe. No. No. Existe la atracción a primera vista, pero el amor a primera vista no existe, ¿o sí? Bueno, es la química a primera vista. Sí, claro. Que en un momento determinado se puede convertir en amor. Pero no importa, tú eras demasiado joven y viviste la experiencia de la ilusión del amor. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si te hubieras quedado con él? A lo mejor no funcionaba la relación. Pero como dices, esa bebita fue concebida en un momento... Tú te sentías profundamente enamorada y eso estuvo muy bien. Ella en eso ve el amor. Pero ahora también me llama mucho la atención tu respuesta que dices, pues no, no sé ni lo que siento. Y hace rato nos lo acabas de decir. Quiero salir de aquí. Necesito huir de esta situación familiar que ya me tiene harta. Entonces, salirte a una relación que en realidad no sabes de qué se va a tratar porque aunque creas que conozcas a Andrés, no lo conoces. Estás viviendo una fantasía, una ilusión y una posibilidad de salir huyendo de esto que te tiene ya muy cansada y muy harta. Entonces, es muy probable que lo que consigas allá sea aún peor de lo que tienes acá con tus padres. Tienes que ser muy cuidadosa, Julieta. Es eso. Es una puerta falsa, pues. Buscando problemas. Me explico. O sea, la salida hacia lo que tú quieres no está en irte con un hombre y con el primero que pase. Lo que pasa es que cuando yo le he dicho a mamá que nos vayamos y que dejemos a mi papá, no lo hace. Pero es que por qué pasa. Yo también estoy harta. ¿A dónde van a ir? ¿Por qué tú tienes una estabilidad en el momento? Sí, pero dime, ¿a dónde van a ir? ¿Qué te odio yo a eso? Julieta. ¿A dónde tengamos que ir? ¿A dónde tengas que ir? Pero yo no quiero que eduques también a mi hija, sí. Julieta. ¿Pero por qué te tienes que llevar a tu mamá? O sea, si tú no te sientes a gusto, ¿dónde estás? Yo no quiero que ella sufre. Yo no quiero que ella siga sufriendo ahí. Mira, yo y tu mamá no tenemos problemas anteriormente. Es que ella no te dice por qué ella no te tiene la confianza. Luego ella se pone a llorar conmigo de todo lo que tú le haces. Ella se acopló a mí. Se acopló a aguantarte. Se acopló a eso. El problema fue cuando tú empezaste a fallar. Ese es el problema. Que estabas tú extraña. Eso es lo que nos empezó a distanciar. No te estamos echando la culpa, hija. No tenemos la culpa de nada. Hemos hablado, pero en esto... Ella me está diciendo que yo tengo la culpa. Te lo he dicho muchas veces que en esto yo no te voy a apoyar. ¿Quieres salvar a tu mamá? Sí. A mí no me gusta verla sufrir. Es algo que... Ella está sufriendo por ti. Ella, desmiéntame si no, y veanme a los ojos. No va a dejar a su esposo. Yo ya no sé, Rocío. No sabe qué hacer. Él me amenaza con que se va a ir de casa. A ver, una pregunta. ¿Está enamorada? Sí, Rocío. No lo va a dejar. No creo. ¿Sí? ¿Lo va a dejar? Es que ya estoy cansada que me amenace, Rocío. Una cosa es cansada y otra cosa es que realmente está decidida a dejar al marido. Cuando yo la he visto decidida, al final del día siempre se arrepiente. ¿A dónde se van a ir? No sé, yo siempre lo he dicho. A ver, Julieta. A ver, señora. A ver, señora. Porque ya lo eres. Joven, pero lo eres. Muy sencillo. Te tengo la solución. Prepárate. Realmente lo que tienes que hacer es prepararte más que la preparatoria para que entonces puedas hacer un entorno al cual te puedas ir y si tu mamá acepta después, llevártela. Si es que tu mamá quiere salir de ahí, pero su relación es diferente, no es bajo presión. ¿Me explico? O sea, aparentemente, según dicen, es que los problemas empezaron cuando empezó todo esto y que tú y que quién sabe qué. No, los problemas ya existían, ¿no? Ahora, hablando de matrimonio, mi querido Mario, yo dije, es la sociedad más compleja. Es hermoso. Yo creo en el matrimonio, ¿no? A pesar de... Ay, sí creo en el matrimonio. Sí, sí creo. Tan creo que cuando me ponen los cuernos, pues no juego. Porque la verdad, no juego. No, sí. Eso no es el matrimonio para mí. Espérame tantito que yo quiero saber qué es el matrimonio para un hombre soltero, que es abogado. Bueno, el matrimonio es una institución que es la unión libre de voluntades entre personas del mismo sexo o de sexo indistinto, ¿no? ¿Pero es complicado o no es complicado? Pues no sería complicado, nunca he estado casado, pero antiguamente el matrimonio, viene la palabra patrimonio y unían sus patrimonios para forjar una nueva familia. ¿Que es una sociedad? Sí, de hecho, en algunos puntos de la doctrina dicen que es un contrato entre dos personas para forjar un patrimonio y procrear hijos. De ahí, bueno, ahora en la época moderna encontramos varias formas del matrimonio, que es pues tanto tener separación de bienes como bienes mancomunados o tener ni siquiera, incluso en algunos casos, que estén casados, ¿no? Ya la ley lo ve así, le da los mismos derechos y obligaciones a las parejas sin tener la palabra matrimonio. Pero de que es una institución que busca forjar familias y esferas jurídicas, sociales, importantes, sí lo es. ¿Y funciona? Funciona, claro. Tanto que casi el 80% de las personas se casan. Hay muy pocos casos de personas que viven en concubinato. Casi todos acaban casándose puesto que es una tradición familiar y para allá va el matrimonio. Entonces, cuando sí se busca la unión matrimonial, que creo que sí debe existir y es parte de nuestra cultura y es muy importante, sí es importantísimo que las dos personas vengan sanas. Antes, hace muchos años, también se hacían estudios para ver que las personas, de hecho, en algunos lugares todavía se practica, que se hagan estudios, pues, tanto de salud, salud sexual, tanto psicológicos para saber que vienen bien y así iniciar una familia. Hay todo, ¿no? Todo esto es muy moderno y se van juntando las familias y la ley poco a poco se va acoplando. Pero de que sí vemos todos los puntos, pero sí venir sanos para unirnos en una sola familia, ese es el matrimonio. Así es. ¿Qué garantía tienes tú, Julieta, de que el día de mañana no te vuelvan a hacer, no te hagan exactamente lo mismo que está pasando ahorita? Que dejen a Thalía, va a dejar a Thalía por ti, después te va a dejar a ti por otra. Déjame ir rapidísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!